Tú que fuiste en mi vida, golondrina viajera, que pasarás rozando junto a mi corazón. Te alejaste ignorando que tu alita ligera dejó sobre mi alma mortal desolación. Quizás ya ni te acuerdes que fui tu enamorado. Quizás haya olvidado lo que te quise ayer. Pero estás en mi mente como un sueño dorado, golondrina viajera. ¿Cuándo habrás de volver? Quizás ya ni te acuerdes que fui tu enamorado. Quizás haya olvidado lo que te quise ayer. Pero estás en mi mente como un sueño dorado, golondrina viajera. ¿Cuándo habrás de volver?